Música Mi nombre es Carla, yo quería conversarles un poco sobre la permacultura y sobre este espacio en este momento estoy en Punku, es un centro permacultural hace poco me llegó la experiencia a través de mi hermana, mi hermana tomó ya como cuatro cursos acá y yo acepté venir y ha sido una experiencia súper enriquecedora porque me he dado cuenta la diferencia que hay entre aprender con todos los sentidos y también aprender pasivamente yo estoy estudiando en la universidad y me doy cuenta de esa diferencia y es babismal y me doy cuenta de la diferencia porque me levanto todos los días súper temprano y feliz y con toda la predisposición mientras que cuando en la universidad ya es distinto porque te sientas a escuchar, en cambio acá ya utilizas todas tus herramientas, tus manos, tus sentidos, la observación y eso es súper importante en la permacultura porque justamente es aprender a interrelacionar cada elemento de manera holística o de una forma que sea sistemáticamente eficiente entonces yo estoy re agradecida un montón porque aparte de aprender a hacer huertos aprender a hacer compost, aprender a hacer baños secos, aprender a trabajar con la tierra aprender a relacionarte con nosotros lo más importante y lo más gratificante que me debo del espacio es aprender a regenerarme desde adentro para poder ver cambios afuera yo creo que eso es lo que más me debo acá, definitivamente eso me ha cambiado un montón y en dos semanas o tres, es increíble, el espacio te brindo un montón también y eso, eso les puedo contar ¡Nos vemos!